Mis amigas, mis amigos, en el planeta existen gran variedad de especies y una de las que más llaman la atención son las arañas. Aunque en su mayoría son inofensivas para los humanos, otras no lo son. ¿Quieres saber cuáles son las más venenosas? Para que conozcas más, Top 6 presenta las arañas más venenosas del mundo. La araña del ratón es un animal muy versátil que puede adaptarse a la mayoría de los entornos con facilidad. Se encuentra en casi todas las partes del mundo. Se sabe que es agresiva y tiene veneno suficiente para matar. Este afecta el sistema nervioso y puede tener efectos rápidos. Esta araña es altamente peligrosa por su agresividad. 5. Araña a espalda roja Es una araña australiana que tiene una marca típica de color rojo en la espalda. Su picadura puede ser mortal si no se trata rápidamente. De ahí que se encuentre entre las arañas más peligrosas y venenosas. Existen en las zonas urbanas y rurales. La picadura de esta araña produce vómitos, así como dolor en los músculos y las articulaciones que generalmente se paralizan rápidamente. 4. Araña errante brasileña Con pocas especies extendidas por América Latina, se encuentran predominantemente en Brasil. Tienen unas 2 pulgadas de largo con una separación entre las patas de 6 pulgadas. Sin embargo, no son agresivas con los humanos. Y la mayoría de las veces que recurren a la picadura es porque se sienten atrapadas o acorraladas. Tras la mordedura, la persona experimenta ardor en el área afectada, junto con piel de gallina y sudoración. 30 minutos más tarde, la presión arterial aumenta o disminuye, al igual que el latido del corazón. Náuseas, calambres abdominales, visión borrosa, hipotermia y vértigo son también algunos síntomas ligados a su mordedura. En los hombres también puede haber una erección muy dolorosa que puede durar varias horas. No obstante, casi nunca se agrega suficiente veneno como para que los daños sean serios. Aunque existen registros de algunas muertes por la picadura de esta especie. 3. Araña Sicarius Es una especie de araña araneoforma que son más conocidas como las arañas areneras o las arañas seis ojos. Se distribuyen en los desiertos de África y zonas áridas de América del Sur y América Central. Las especies pueden ser de color blanco, gris y marrón. Se entierran bajo la arena o en la tierra para poder descansar o poder armarle una emboscada a su presa. Su nombre científico, Sicarius, proviene del latín y significa asesino. Estudios de toxicología en laboratorio han demostrado que el veneno de esta especie es particularmente potente y en la actualidad no existe ningún antídoto. 2. Viuda negra Reciben el nombre de viudas negras porque generalmente se comen al macho después del apareamiento, aunque a veces el macho logra escapar. Su hábitat es terrestre. Suele vivir cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros. Son tímidas, sedentarias, solitarias, caníbales y nocturnas. La única vida social que muestran es al aparearse. El veneno de la hembra de este arácnido paraliza el sistema nervioso central y produce dolores musculares intensos. Uno de los efectos colaterales del veneno es la producción de prolongadas erecciones en los pacientes varones. La picadura de esta araña puede causar la muerte, pero un alto porcentaje de sus mordeduras no es fatal debido al suministro de antídotos. El Instituto de Biotecnología de la UNAM en el estado mexicano de Morelos desarrolló en 1998 y salió al mercado a finales del 2000 un antídoto llamado aracmin, que neutraliza el veneno en 15 minutos. 1. Araña del rincón o violinista Es una especie de araña araneomorfa de la familia sicariidae, que suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso. De ahí viene su nombre. Es considerada como la más peligrosa de las arañas, ya que su mordedura produce frecuentemente reacciones sistémicas severas e incluso la muerte. Mide generalmente de 8 a 30 milímetros con sus extremidades extendidas. Es de color marrón y tiene marcas en el lado dorsal del tórax con una línea negra que parte de ahí con forma de violín, cuyo cuello apunta a la parte posterior de la araña. Interesantes todas estas arañas. Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Si deseas conocer más curiosidades de la naturaleza, visita el canal que se llama Mundo Animal. Aprenderás y te divertirás. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Se comió una avioneta y otros récords Guinness extraños. Gabriel Rodríguez, Luca de Nueva Andalucía, Ana Padilla, Heraldo Karp, Corey Gamer, Andrés Meneses, Mari Valdés, Kimberly Juárez, Jesús Martín Solís Pérez, Metal Manga, Paladín 7, Álvaro Omar Contreras Salazar, Arturo Sánchez, Daniel Zapata, Ángel Jonathan, Brenda Nayeli Juárez López, Cata de Ávila, Andrea Blox, Gregory Rivas, El Bronc RD, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Y esto fue Top 6, hasta la próxima.